Que es nada más y nada menos que el padre Jorge Jaurena. ¿Cómo andas, padre? Muy bien, ¿y tú, Jorrito? Muy bien, un gusto enorme que estés acá. Igualmente, como siempre. Es un placer estar acá. Bueno, ¿te sentís en casa? En casa. ¿Bien? ¡Ay, ya! Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea. Jorge, la Navidad, el Día de la Familia. Sí. ¿Es el Día de la Familia? No, es el día donde los cristianos celebramos el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios. Después la tradición, después los problemas con el país y el gobierno, hizo que se fueran cambiando los nombres. Pero en definitiva, la Navidad, lo que celebra es la encarnación del Hijo de Dios. Jesús que viene a nosotros. Por eso el pesebre, todo eso. Que mucha gente tiene como tradición hacer el pesebre, el arbolito, pero lo ve más como una fiesta de la familia, que no está mal. Ojo que no estoy en desacuerdo. Sí, 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 sí. Vos me estás diciendo técnicamente... Porque yo también lo vivo con la familia, por lo menos el domingo. Pero en realidad la familia se reúne para celebrar un acontecimiento, o se tendría que reunir para celebrar el acontecimiento cristiano. El tiempo, la realidad que vivimos en nuestro país, se ha dado que se vayan cambiando, si los mayores están escuchando, los almanaques de antes decían todas las fiestas cristianas que habían en el año. Y ahora poco a poco las fueron modificando. Modificando. Navidad en la familia, Reyes, el Día de los Niños, para separarlo del Día del Niño, y así podemos seguir. Sí, exactamente. Semana Santa, Semana Turismo, Semana Criolla. Pero todo surge de las celebraciones fundamentales, principales de la Iglesia. Claro. Y que Semana Santa, que a veces le dicen menos a Semana Santa, ¿no? O sea, acá me ha sorprendido un poco, que hay mucha gente que todavía lo dice, y me ha sorprendido también en muchos informativos que muchos también dicen Semana Santa. Ah, claro. O sea, que no tienen miedo, vergüenza, o el qué dirá de decir, dijo Semana Santa y no dijo Semana Turismo. Jorge, acá me meten el tema porque yo sé que sos muy estudioso y que no te molesta lo que yo te pregunto, aunque sea públicamente. ¿Tendrá que ver el hecho de que han nacido tantas nuevas iglesias, tantas nuevas creencias y religiones nuevas? Digo, no son nuevas, son nuevas en cuanto a Uruguay, por ejemplo, en Uruguay tiene más gente que va a otras iglesias, o es por eso que se ha ido cambiando, o estas iglesias que son añejas también siempre existieron y eso no ha pasado antes. Mirá, yo te planteo una cosa, va un poquito de la mano, con todo respeto, del consumismo. Si yo te digo a vos, vení a mi iglesia, que yo te ofrezco salud, dinero, amor, casa en la playa, auto, y todo te va bien. Y la iglesia católica es lo que te dice, vení a la iglesia a encontrar en Cristo alguien que te va a fortalecer en los momentos difíciles, pero que tenés que cargar con la cruz de cada día y seguirlo. Creo que muchas personas que sienten mucha necesidad o están pasando por mucho dolor, van a ir a la que creen que les da aquello que necesitan, sin saber que realmente la presencia de Jesús en el corazón es lo fundamental que la gente necesita. Creo que nos estamos vaciando interiormente. Creo que va por ahí, o sea, nos estamos vaciando interiormente y estamos perdiendo el sentido de para qué estamos aquí en el mundo. Para qué estamos en el mundo. Uno cuando pide, ayúdame con este, mira para arriba así, ayúdame con este otro. Pocas veces miramos para arriba y decimos gracias por lo que tengo. Sí, los uruguayos en sí somos muy pedigüeños. Gracias por lo que tengo. Yo me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. Nos acercamos a Dios cuando precisamos, pero muy poco nos acercamos para agradecer. Hay mucha gente que sí, que se saca para agradecer. Pero es la minoría. Y el ser cristiano no es, yo siempre te lo digo, fundamentalmente en los bautismos, que va mucha gente que va solamente a bautizar y después no va a formar parte de la comunidad. Yo les digo, esto no es un evento. La vida del cristiano no es un evento para tener una foto, para tener un recuerdo. Sino que la vida del cristiano es todos los días. Me la juego en la honestidad, me la juego en los valores del Evangelio, me la juego cómo educo a mi familia, qué testimonio doy en el trabajo. Es todos los días. Yo me voy haciendo cristiano todos los días. No porque me bautice me recibo de cristiano. Nos vamos a recibir de cristiano cuando golpeemos allá arriba. Y si el de arriba nos abre, ahí nos recibiremos de cristiano. Sabés que fui a un grupo, digo esto con todo respeto, no por la gente que lo practica y lo cree y lo necesita, un grupo de ayuda para vivir mejor. Me invitaron y fui y bueno, está. Y yo veía allí que la gente que estaba, te agarraban de las manos así, cerraron los ojos fuerte, pedí fuerte para estar tranquilo, para estar en paz, para hacer una obra de bien sin pensar en nada particular para vos. Y yo, o sea, y todas las cosas que esta gente dice, si yo las hago, ¿qué hago acá? Si yo se lo hago sin venir a este lugar. ¿Y cuánta gente hay que hacer eso? Y no necesita ir a ningún lugar. Mucha gente que busca su paz interior, la busca en lugares como esos, o también en los psicólogos, que si uno mira 20 años hacia atrás, no había tanta gente que va al psicólogo como ahora. Bueno, antes iba a la iglesia, antes iba a la parroquia a hablar con el cura. Al ser el cura pasaba mañanas y mañanas y mañanas hablando con gente. Los psicólogos nos fueron sacando, alivianando el trabajo. Alivianando el trabajo. Pero la realidad es lo que para mí hay en el ser humano, es un vacío interior, como dije antes, y el consumismo nos está llevando a todo. Lo que nos está arrastrando a un también individualismo. Yo estoy bien y ya está. Jorge, para ser cura párroco, tenés bastantes materias, por llamarlo de alguna manera, que tienen que ver con psicología, ¿no? No, de una psicología básica tuvimos en la etapa de filosofía y nada más. Mucha gente piensa que uno hace un curso prácticamente de psicología. Yo soy de uno que pensaba. Es un semestre de dos horas de clase por semana, que se llama psicología evolutiva. O sea, lo básico. Pero lo demás te lo va dando la experiencia, lo demás te lo va dando tu propia fe, lo demás te lo va dando la realidad que estás viviendo. Y hay cosas que te salen, nosotros decimos gracias al espíritu, cuando alguien viene a decirte algo, o a comentarte algo, o a compartir un dolor, y vuelve a decir una cosa y decís, ¿yo cómo le dije? ¿De dónde saqué esto? Y ahí, decís, tal, la pucha. Como dijo Jesús, ¿no? No piensen en su defensa, porque yo mismo hablaré por ustedes. O sea, la cosa se juega en la fe. ¿En qué creo? ¿Y cómo vivo mi creencia? Pero, para, dijiste algo muy bien al pasar, me gustaría que lo subrayes. ¿Cómo dijiste la cosa se juega en la fe? Eso me gustaría que lo subrayen, mirando a la cámara. Subrayámelo. La cosa se juega en la fe. La cosa se juega en la fe. Hay que tener fe. Si yo no tengo fe. Pero fe de verdad. Exactamente. No, dos letrines, F, E, no. Hay que tener fe. Fe y en alguien concreto. En aquel que es Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, y que nos puso en este mundo, con el libre albedrío, decir, opto por vos o no opto por vos. Si no opto por vos, yo hago lo que quiero, y Dios me respeta. Pero después, ojo, que muchas veces pasa, que yo no creo en Dios, pero cuando pasa algo grave, ¿por qué Dios permitió esto? Que también yo lo digo cuando no hay nada grave, evidentemente, digo, ¿qué derecho tenemos a Dios a pedirle algo, a reclamarle algo, cuando yo a Dios lo tengo guardado en el ropero y lo saco cuando lo preciso? Jorge, hay algo que me toca lo que estás diciendo bastante, porque muchas veces, a mí me pasa personalmente, me pasa cuando hago el programa acá, algunas veces, yo me siento totalmente iluminado, y digo, ¿cómo se me ocurrió hacer tal cosa, tal otra? No, no soy yo, no soy yo. Inventar un juego, ¿qué voy a inventar juego yo? ¿Qué voy a inventar juego? Decir una palabra certera, de pronto, a una persona que se acerca a uno, somos un instrumento, ¿verdad? Todos somos un instrumento, en la medida que nos dejemos manejar, entre comillas, por Dios. ¿Qué es dejarse manejar, entre comillas? Abandonarse la voluntad del Padre y dejar que Dios actúe en tu vida. Por ejemplo, celebrar la Navidad, celebramos la Navidad, como cristianos, ¿qué tengo que hacer? Me reúno en familia, pero tengo que celebrar la Eucaristía, me tengo que reunir en la comunidad, ¿y qué tengo que hacer? Preparar mi corazón. Jesús, no recordamos el nacimiento de Jesús, Jesús cada año nace, ¿y dónde nace? Acá adentro. En nuestro lugar. Pero yo lo tengo que tener abierto, si no lo tengo abierto, no lo entras. Jorge, es una frase que está armada, dicha, es marketing, o es cierto, que cada cosa, acto, o cosa material que tú des, desinteresadamente, te vuelve multiplicado por mí. Sí. Desinteresadamente. Jesús mismo lo dijo, ustedes recibirán el ciento por uno. Ah, el ciento por uno. El que deje por mí, casa, padre, madre, y me siga, y cargue con su cruz y me siga, recibirá el ciento por uno. O sea que, yo doy, me entrego, y Dios me va a dar mucho más. O sea, cuando muchas veces uno habla con la gente, con las personas que vienen a la parroquia, uno se queda a veces, la gente uno se va bien, pero uno se siente mucho más, sentir una paz adentro, que si yo lo tenía que darle la paz a él. Pero esta mente la atraviesa, te la volvió, te la, te la, como que volvió a vos, y multiplicada. A mí me pasa, Jorge, me llamó hace poco, un señor muy angustiado por un problema que él tenía, porque el señor es mayor. Sí. Y el señor estaba muy angustiado por ese problema, pero yo me di cuenta rápidamente que el problema de él no era grave. Y hablé con un par de personas, y el problema de él se solucionó. No lo solucioné yo, se solucionó o no otras personas. Este hombre me hizo un obsequio, van a darle unos bombones. ¿Yo sabés que entendí? Y se lo dije, no me arruines este momento. No me arruines este momento, yo no quiero estos bombones. Quiero que vos estés contento, porque yo estoy contento. ¿Está mal que le hayas dicho eso? Y lo que pasa es que hay que ver con qué sentimiento lo trajo él. Ah, de agradecimiento. Si él lo trajo con un agradecimiento pleno, porque le abriste una ventana que él no sabía abrir, y tú haber recibido eso que él te lo trajo, que capaz que con sacrificio, o con timidez, o con lo que sea, creo que se lo tendría que haber recibido. Se lo recibí por no ser de cortés, pero se lo dije a él, no me arruines este momento, le dije. Uno también tiene que devolver la alegría, de manifestar la alegría. Pero a otro, cuando a otro le preciese que estés tú. Está bueno, pero es bueno, yo siempre digo, a la parroquia a veces va la gente, la mayoría, hablar con el cura cuando hay problema. Pero es bueno que la gente también, porque para el cura le sirve, y para cualquier ser humano le sirve, que cuando la cosa se empezó a encaminar, vengan y te den una palmadita en el hombro. Porque vos decís, está, hice algo bueno, y yo también, eso me fortalece para seguir. Porque si yo voy gastando, 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 y no voy cargando, de afectos que me vengan de afuera, va a llegar un momento que va a venir alguien, y le voy a mirar y decir, no tengo nada que decir. ¿Y no nos carga de arriba? También. Pero a veces el de arriba nos carga por ese mismo. Porque la parábola de los diez leprosos, que Jesús curó, y volvió uno solo a agradecer, a ese alabó Jesús, no a los otros nueve. Uno solo vino a agradecer. No quedaron curados los diez. El agradecimiento forma parte de esa comunicación y de ese interés del ser humano del uno por el otro. ¿Por qué las personas se hacen cristianos, se bautizan cuando son bebés de cinco, seis, siete meses que no saben ni quejas, porque el pobrecito no sabe lo que están haciendo. Y cuando tienen veinte años decís, ¿por qué me bautizan a mí? ¿Por qué así? ¿Te lo puedo responder con una pregunta? ¿Cómo no? ¿Por qué los padres mandan a los niños a la escuela cuando los niños no quieren ir? ¿Por qué? Para que aprendan. Porque les parece que es bueno. Y les parece que es bueno. Y los padres bautizan a sus hijos porque les parece que es importante que formen parte de la iglesia. Después, cuando son grandes, tienen la opción de decir sigo en este camino o no sigo en este camino. Él tiene respuesta para todo, ¿viste? Está bueno, Jorge. No, una de las cosas que me gusta de Jorge también es que cuando les hace una pregunta y de pronto puede ser que no sabe todo, Jorge, porque sea cura parroco, no sabe todo. Pero él te dice si no lo sé, lo averiguo y te contesto. Exacto. Eso está muy bueno y habla de un acto de humildad en el departamento de Jorge. Bueno, esta señora que llamó recién, me estaba diciendo, Jorge, primero un recuerdo para el padre José Moreira. Sí. Me estaba pidiendo. Yo pienso que el padre José sigue estando dentro de la comunidad, dentro del corazón y creo que fue, no creo que haya sido coincidencia que justo cuando terminamos de, estábamos terminando de pintar el templo por dentro, se cumplieran los tres años del fallecimiento de José y pudiéramos traer los restos a la iglesia. Creo que fue como un recibirlo de vuelta de una manera, yo sigo con las comillas, un recibirlo de vuelta de que la parte física, sus restos, estén acompañándonos en la comunidad. O sea que José siempre va a estar presente y además que, ya lo dije una vez, yo lo quería mucho y era mi confesor y hablábamos mucho con él y también peleábamos con mucho. Pero pelear, peleábamos con todo, así que no peleábamos. Me entiendo. ¿No? Sí, sí. ¿Y el padre de los cabrones es medio cabrón también? Sí. Ah, ah. Yo tengo paciencia. Ahora cuando la gente te pregunta cosas con falta de respeto. Hay gente que te pregunta cosas con falta de respeto. y mi cara, yo qué sé, lamentablemente mi cara habla primero que mi boca, entonces ya la cara le dice mucho. Cosa que traté de corregir en la vida pero no pude. Pero hay gente que pregunta con falta de respeto. Sí, sí, sí. Pero yo no pasaba en la época que yo era más joven. también esas cosas han cambiado. Yo veo ahora a mi trabajo porque todos saben que soy judicial, hay gente que está frente al juez y digo, estoy frente al juez. Y hay gente que está frente al juez y lo tutea. Y dice, escuchame una cosa. está frente al juez y con el culo pasa lo mismo. Bueno, la señora nos decía también, reitero que no quería revelar su nombre, que por qué tenemos la imagen de un Cristo, Jesús, crucificado en la cruz cuando tenemos en realidad un Cristo vivo que resucitó. Esa es la pregunta de la señora. Bien. La muerte, primero, la muerte de Cristo en la cruz no fue porque a Dios se le ocurrió, sino que fue una consecuencia de la vida. Él fue coherente, anunció el Evangelio, anunció la palabra del Padre, denunció aquello que estaba mal y eso lo llevó a la muerte. Y en aquel tiempo la muerte era la cruz. Pero, ¿qué significó esa muerte? La fidelidad al Padre. No se asustó porque iba a morir y dejó de decir lo que el Padre le pedía que dijera. Él se mantuvo firme, muere en la cruz por nosotros. Y uno la cruz no la ve como una tortura, sino que la ve en la cruz como el máximo, símbolo, la máxima expresión del amor que Dios tiene, no por la gente de la época aquella, sino por toda la humanidad. Entonces, uno la tiene que ver con amor, ese amor que Dios manifestó abriendo los brazos en la cruz. Y no solamente en la iglesia tenemos la imagen de Jesucristo crucificado, sino que tenemos el pan vivo que es el mismo Jesús en el sagrario. O sea, que nos podemos tanto, podemos contemplar la cruz y también plasmar nuestro sufrimiento en el sufrimiento que tuvo Jesús por nosotros y también tenemos el sagrario donde está Jesús presente ahí, vivo, vivo y rezar con Él, dialogar con Él dentro de la Eucaristía o fuera de la Eucaristía, el silencio, la tranquilidad. Lamentablemente, a veces uno quisiera tener el templo abierto todos los días, hice la prueba hasta dos semanas y terminaron robándome el jueves y bueno, empecé a cerrar la reja de vuelta. O sea, aquellos que quieran la iglesia abierta, porque hay mucha gente que también te da muchas ideas pero no manos ni tiempo. Entonces, la gente que quiera tener la iglesia abierta y que quiera gastar su tiempo, dos horas por día, una hora por día, mejor que sean dos, y estén ahí en la vuelta, el templo se abrirá. Yo no puedo estar sentado en el templo toda la mañana o toda la tarde. Porque uno tiene que hacer pila de cosas, cocinar, a veces, gracias a Dios mucha gente me da comida, pero hacer mandados, dar vueltas, atender gente, atender el teléfono, hacer cosas administrativas. Los jueves no estoy, imposible. La gente que, mucha gente reclama. Una cosa que, que viene al caso, ¿no? El Pesero de Viviente este año no se hace. Entonces, hace poquito me preguntaron con una especie de, con un carácter, ¿por qué no se hizo, por qué no se hace el Pesero de Viviente? Porque no hubo gente. Se pidió y no hubo la cantidad de gente necesaria para hacer el Pesero de Viviente. Y no iba a ser toda la comunidad, mayores y jóvenes y niños, si le iban. ¿y dónde estuvieron? No vinieron. Yo creo que no lo puedo traer con un, con un revólver. Y otra cosa, ¿por qué no se hizo el Pesero en el templo? Se va a hacer el miércoles, hace tres años se está haciendo unos poquitos días antes de Navidad para no distraernos del tiempo anterior que es el Adviento, que es la preparación del cristiano para vivir la Navidad en cristiano. Tengo una pregunta que ya te la hice y me la respondiste hace algún tiempo, pero como el público se renueva, me interesa que otra gente lo escuche. ¿Por qué los curas fomentan la familia y no tienen esposa ni hijos? Porque los curas entregamos toda nuestra vida a Dios y es imposible, incompatible entregar toda la vida a Dios y entregar la vida a la familia. Yo creo que el que entrega su vida a la familia da todo por su familia y no le entrega un pedazo en otro lado y el sacerdote es lo mismo. Es incompatible que yo un fin de semana pueda estar con mi familia cuando es el tiempo donde yo tengo que estar en más lados distintos y donde tengo que escuchar a personas, confesar a personas y no tener tiempo y además evidentemente que tendría que cambiar toda una estructura de una iglesia donde el cura tuviera un horario de trabajo como común y corriente pero no va a celebrar misa todos los días, no va a estar todos los días para escuchar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge, es un gusto para mí hablar contigo que me visites, te reclamo que me estás visitando poco, me gusta que me visites más, ¿sí? Sí, bueno, lo pasé, sí. Vivan en familia, eso es cierto, vivan en familia, vivan la comprensión, vivan la experiencia del amor de Dios, no dejen al invitado afuera, el invitado especial en esta Navidad de Jesús, no es solamente la familia, Jesús es parte de nuestra vida y Jesús es el único que nos puede mostrar el camino para luchar por tantas cosas que sabemos que están mal, que a veces se lo cuestionamos a Él, pero que nosotros no hacemos nada para que Él pueda transformar el corazón de aquellos que lamentablemente se han desviado del camino y en el libre albedrío que el Señor nos dio lo están administrando muy mal. Un saludo muy especial para la gente que recuerda familiares que ya no están, espero que los tengan en su corazón y saber que están ya compartiendo la vida que Dios nos quiere regalar a todos, que sabemos que esta vida no es la permanente, que estamos como peregrinos, como caminantes y que vamos todos hacia el encuentro del Señor donde todos vamos a estar un día reunidos. Por eso un saludo muy especial y a la familia de Hernán también porque la verdad que viví todo el proceso muy de cerca y me dolió mucho pero también confío en que si le abren el corazón a Dios van a poder ir encontrando esa paz que no la sanación del dolor porque eso no se olvida nunca pero si la paz que uno necesita tener en el corazón para seguir luchando día a día. Te referías a Germán Fiorito. Germán Fiorito. Gracias por venir y feliz Navidad. Gracias, igualmente y para todos las de Navidad. Gracias. 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 Gracias.